¡Levante, levante, 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 levante! ¡Vuelto! No es la primera vez en que en el goito no estás Presiento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad No es la primera vez en que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena ya sé que con él tú me engañas ¡Y animas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No engañas, mi amor! Y para ti ¡Vamos! Mientras que yo Todos los desprecios que uno a uno día a día, noche a noche Vas a haciéndome engañas, mi amor Por un extravio y para ti Él es su sabio Mientras que yo Sufre el silencio Cada beso que me vas negando Llega de tu boca y está robándome ¡Ay! Robándome ¡Robándome! ¡Ay! Tú bailando ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Eh! Cambias mi amor por un extraño Y para ti eres un sabio Mientras que yo sufro en silencio Todo lo que escucho, que uno a uno Día a día, noche a noche va sencillo Cambias mi amor por un extraño Y para ti eres un sabio Mientras que yo sufro en silencio Cada beso que me va pegando Y ella de nuevo que está robándome Ay, robándome